Hola que tal amigos, bienvenidos a un video nuevo en Youtube Bien, vamos a empezar las preguntas No tengo ni una pieza Cada semana Hacer ejercicio ¿Cuál trabajo no sería mejor? No sé Ningún Corre No tengo tragos China ¿A qué país? Creo que Venezuela Sé muchas canciones Digamos que puntual Algunas veces Pues Tuve un gato Tuve palomas Entre otros ¿Qué hay más allá de ello? Y Los 7 pecados capitales Dices que mis ataques no tienen efectos sobre ti ¿Y quién lo decidió? Dices que absorbiste mi Sol ¿Y quién lo decidió? Jamás vi su ataque contra mí ¿Quién es este maldito humano? Su poder es muy elevado Incluso más que antes Ahora soy cruel Soy el único Que decide Quisiera regresar de 15 a 16 años Pues Seguir el ritmo de vida Que llevo Eso Feo ¿Y de terror? ¿Y de terror? ¿Sí? ¿Dinero? ¿Enamórate? Charles Darwin Pues Andar en Andar en familia Etcétera El 24 de diciembre Agua Agua Una persona Y Comida Y Seguir creciendo Tabasco Sí ¿De la casualidad? Pues Muchas cosas ¿Youtube? ¿Qué gastaría? Me compraría una casa O un carro Y Pues Yo invertiría en otras cosas ¿Qué gastaría? Mejor que la vida Me sorprenda ¿Cuál sería? Pues Amar Una persona Sus emociones La sonrisa Mis papás Que canto bien Manejar como loco No Rosas Quizás Un riesgo De Invertir Ok Bien Respondimos las 100 preguntas Pero no en 5 minutos Traté de hacerlo Lo más rápido que pude Pero pues En fin Espero que les haya gustado Este video Solo para Tener un poquito más De Lo que viene siendo Un video de 100 preguntas En 5 minutos Espero que disfruten este video Así que Pues No olviden suscribirse Y darle like A este video Y comentar Qué es lo que tanto les gustó Qué es lo que Podemos hacer Para que En el próximo video Podamos subir Lo que nos dijeron Y pues Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!